Hoy voy a hacer la primera receta con araucario. Lo que vas a hacer una vez que te conseguís la piña es dejarla al sol para que se desarme en pequeñas partes como esta. Después con una pinza le rompes la punta y vas a poder extraer el piñón. Una vez que tenés el piñón lo vas a tener que hervir durante una hora y media. Yo lo que hice fue guardar la mitad en el freezer porque las piñas son muy grandes. Después hay que sacar la semilla de dentro del piñón. Bueno, dependiendo de la receta vas a tener que abrirlo con un cuchillo con mucho cuidado. O en este caso como yo lo voy a convertir en harina y no me importa que se rompa la semilla. Directamente lo voy a hacer con una pinza. La ve bien la pinza y entonces ahora los aprieto. A pesar de que se rompa la semilla no pasa nada. Y ya lo puedo abrir y sacar. Y esta semilla que voy a sacar la voy a cortar en pequeñas partes y después la voy a moler en un mortero. Hay que hacerlo con cuidado si uno quiere seguir teniendo los 10 dedos. Ahí está, acá está el primero. En el medio tiene un brote, pero este brote es muy rico también, así que te recomiendo que lo dejes. Estos piñones han sido comida de los pueblos originarios, tanto de la Argentina como de Australia. Bueno, ya lo tengo cortado, así que ahora lo voy a agregar en el mortero. Bueno, ya tiene la consistencia como para poder utilizarlo como harina. Voy a hacer así con todo el resto de los piñones. Ya tenemos nuestra harina. Con un kilo de piñones salieron 800 gramos de harina. Al haberla molido con el mortero quedan algunos pedacitos y eso le va a dar una textura especial. Lo que vamos a hacer ahora es arrancar con 300 gramos de manteca, tiene que estar a punto pomada. Y le vamos a incorporar 3 huevos. Acá hay 3 huevos, aunque parezca que no. Mirá. Lo vamos a ir mezclando y después vamos a ir agregando la harina. Yo ya voy a meter mano. No le vamos a agregar azúcar. Normalmente yo le agrego azúcar, pero en este caso la harina ya es dulce, porque los piñones son dulces. Así que no le vamos a agregar azúcar. Vamos a disolver bien. Y de a poco vamos a ir agregando la harina. También vamos a incorporar una cucharadita de polvo de hornear. Bueno y ahora vamos a ir agregando harina común, 200 gramos. Recuerden que teníamos 800 gramos de la harina de los piñones. Lo vamos a ir haciendo de a poco. Si vemos que ya nos quedó la textura que queríamos, no agregamos más. Ya tenemos nuestra masa lista. Ahora la vamos a tapar con un film y la vamos a llevar a la agregadera aproximadamente durante media hora. Y mientras tanto vamos a ir preparando el relleno. Después la vamos a trabajar un poco más. Para el relleno voy a utilizar medio kilo de ricota. Fíjense la calidad de esta ricota. Lo vamos a hacer bien sencillo. No le vamos a poner ni queso crema, ni ninguna adicional. Solamente ricota. Azúcar, 150 gramos de azúcar. Unas gotitas de esencia de vainilla. Y vamos a incorporar después algunas pasas de uva. Mezclamos bien hasta que se uniformice el azúcar. Y a lo último agregamos unas pasas de uva para no romperlas mientras mezclamos. La idea es que se pueda sentir el gusto del piñón en la masa. Bueno, ya estamos en condiciones de armarlas. Ya tenemos todo listo, ahora vamos a estirar la masa. Un poco de harina en la mesada. Se ven los pedazos de los piñones. Y ahora las vamos a llevar a los moldes. Y ahora 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 las vamos a ir rellenando esta la voy a hacer multicolor porque como ven no alcanzo el relleno para la pasta frola vamos a utilizar el dulce de membrillo vamos a agregar el jugo de medio limón y después vamos a ir agregando agua de a poco y ahora lo que más me gusta a mí, meter la mano así que lo vamos a ir aplastando hasta que tengamos una jalera no tiene que estar tan duro como está ahora ya con el limón solo ya se va a ablandar bastante y si hace falta le vamos agregando agua lo trabajamos hasta que no haya más grunos fíjense la consistencia que tiene, ya no está duro como el dulce ahora todavía podemos agregar un poquito de agua bueno, ahora vamos a rellenarla con mucho dulce como me gusta a mí y ahora vamos a ir tapando las tartas y ahora le vamos a hacer algunos agujeritos para que pueda respirar la ricota y salir el vapor ya está lista para ir al horno ya está lista para ir al horno ya está lista para ir al horno Y ya está. Y ya está. Y ya está.